Hola, Géminis. Hoy es miércoles 11 de marzo de 2020 y, ay, querido Géminis, para ti es inentendible cómo una persona puede permanecer fija en un solo punto de vista o encasillado o encasillada en una perspectiva que, para tu mente, que es arcaica, ya no tiene validez. Detestas a las personas excesivamente conservadoras tanto como la monotonía en sí. Hoy deberás lidiar con algunos tipos de personas a los que, de alguna forma, te darán dolores de cabeza. Lo más probable es que esas personas compartan vínculos sanguíneos o laborales contigo. ¿Cuál será tu forma de lidiar con ello? Pues la que caracteriza a tu signo, Géminis. Tenderás a cambiar el tema de conversación y es lo mejor que puedes hacer, precisamente. No vale la pena desgastarse con personas necias. Ni tú los entenderías, ni ellos tampoco quieren entenderte a ti. No merece la pena desgastarse con agotamientos psicológicos y, por lo tanto, utiliza tus cualidades de palabra para desviar la conversación. Hay signos que son más fuertes que tú. En cuanto a convicciones, no lograrás cambiar su perspectiva ni opiniones. Y es que tampoco se trata de cambiarles de lugar. Hoy tu lucha no será esa, sino irte por la tangente. Darás un giro a las conversaciones que te evite un dolor de cabeza. Y eso es fantástico, porque ahorrarás un montón de tiempo. Recuérdalo, Géminis, para evitar problemas en tu día, debes utilizar el movimiento a tu favor. Pero hoy no se trata de mover ideas, sino temas de conversación. Quizás no logres entender al otro, ni el otro logre entenderte a ti. Incluso ya es difícil entenderse a uno mismo o a una misma, ¿verdad que sí? Hoy tampoco será un día en el que el otro te logre convencer de su postura. Conoces también a esas personas y a sus ideas que ya es un tema viejo en las reuniones. Si puedes evitarlo, pues mejor que mejor. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, algún tipo de factor de insomnio puede que no te permita dormir. Deviene en tu constante sobreexcitación. No estás tranquilo o tranquila, Géminis. Te notas como de los nervios. Por más que te canses durante el día, durante la noche, cuando apagas la luz, no terminas de apagar también tu cerebro. Las cosas continúan ahí cuando despiertas. Además, deja de idear mundos posibles antes de dormir o el insomnio continuará porque empezarás a tener muchas más ideas de noche que de día. Aléjate del celular, de la computadora, de la tablet, de la televisión y de toda clase de aparatos electrónicos. Eso, en lugar de ayudar, hace que las cosas empeoren. Intenta dar una caminata nocturna o salir a tomar aire fresco antes de dormir, incluso desde la ventana. Busca un buen libro para leer y que incluso si es un poquito aburrido, mejor para que te entrepereza. Y sobre todo, pues que tengas cierto saneamiento de los horarios de sueño. Todos necesitamos descansar para reponer nuestras fuerzas, pero más tú, que eres un signo muy mental, que tienes pues una mente muy avanzada a diferencia de los otros. Para el tema laboral, no es posible que consigas un trabajo estable todavía si estás buscándolo porque sientes que te come completamente y no puede ser tú. Puede que hayas probado en otros sitios, puede que estés yendo de trabajo en trabajo y no termines de entender muy bien qué concepto usar, qué concepto no hacer. Necesitas movimiento. Eres un signo que como te metan en un despacho 8 horas, 40 años seguidos, te mueres. O sea, te da un patatús. Así que necesitas movimiento, necesitas salir al exterior, necesitas rejuvenecerte, necesitas que las cosas se muevan, no estén en completa calma para que puedas fluir. Necesitas comunicación, necesitas el caos para ordenarlo y sí que lo haces bien. De lo contrario, no podrás permanecer durante mucho tiempo en ese empleo y quizás ya te estés comenzando a sentir agobiado o agobiada. Busca un nuevo enfoque a lo que estás haciendo. Si tú no quieres a tu trabajo, tu trabajo no te va a querer a ti. Hoy deberás tomar una decisión o cambiar tu perspectiva. Ninguna de las dos opciones se te facilitará. Para el ámbito financiero y económico, si decides abandonar tu empleo, asegúrate de tener el suficiente dinero ahorrado o sobre todo asegúrate con el sentido común que tienes algo ya firmado antes de dar el paso, por supuesto. Si eres empresario o empresaria, sobre todo tendrás que encontrar la forma también de tener un fondo. Si no lo tienes, aguanta un poquito. Si bien tomas decisiones apresuradas, hoy no es un momento para hacerlo. Necesitas de la seguridad de un futuro, ya que de lo contrario podrías sufrir mucho en materia financiera o económica. Tú decides si debes arriesgarte o no, así que toma en cuenta las consecuencias mismas. Mientras te mantengas estable en tu trabajo, tu economía también lo estará. Para el ámbito del amor, tu encanto natural e inteligencia han logrado cautivar a tu pareja. Esa persona especial con la que decidiste compartir tus tiempos. Sin embargo, aún no lográis entender por completo las motivaciones del otro. Aunque os conocéis muy bien, parece como que hay un punto que falla o que falta, más bien dicho. No cambiáis. Eres tú dos gemelos confluyendo en una sola persona. Aunque tu pareja aún no lo entiende, sí que lo acepta. Tenéis que conoceros más todavía. Te acepta como eres y te quiere por ello. Es probable que hoy tengáis algún altercado que se solucione con comunicación y no con reproches. Mientras que una parte de ti acepta las ideas de tu pareja, a la otra no termina por convencerle. Tú serás el responsable o la responsable de los problemas que vengan, pero no van a ser graves, no van a ser el fin del mundo. Todos serán resultados de problemas de comunicación. Esos indicios son esas ideas en las que se debaten tus partes en concreto. Así que potenciate el cariño, conciliad y sed felices. Si estás soltero o soltera, eres coqueto o coqueta por naturaleza, Géminis, y aún no te has dado cuenta por completo de lo que causas en los demás. En realidad, no es que coquetes, es cierto, porque el resto de los signos lo sienten así. Tienes auténticas cualidades de atracción inmediata. Le encantas a la gente, les gusta estar contigo, eres un signo muy afable, muy cariñoso, divertido, cercano. Así que si estás solo o sola, es porque estás atravesando una etapa astral de cierta tensión. Pero realmente, al ser de conversación fácil, no debería costarte conocer a gente, no es tu apetencia. Pero si estás en busca de algo, se dará muy pronto. Es necesario que te esfuerces un poquito y ya, ya está, listo. Eso sí, asegúrate de no apegarte a una relación de pareja solo por el hecho de estar solo o sola. La persona que venga tiene que tener algo especial, algo de chispa, no solo por no estar solo o sola. Tiene que haber algo de sutileza. Para el tema energético, hoy tu energía tendrá mucha elevación. Hoy la verdad es que de la mañana a la noche tienes una energía altísima, incluso durante la noche, como te comentaba antes. La energía mal encausada puede crear una catástrofe. Busca un cauce positivo a ese desborde. Por ejemplo, a lo mejor te gusta hacer deporte y si notas a media tarde que tienes mucha tensión, puedes ir a correr o a utilizar una cinta o una bicicleta. Para poder dormir bien, necesitarás desfogar toda esa cuestión. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que tu signo, ya sabes que es hábil con las palabras y con los cambios. Hoy esa será tu ventaja. La movilidad, pero no de ideas, sino de temas concretos. Negativo. Cuidado con las dos caras de la moneda. El movimiento y tu perspectiva de cambio también pueden causarte conflictos. Si te esfuerzas en que los otros cambien contigo, también tendrás graves discusiones o graves tensiones. Cada uno debe cambiar su ritmo. También ten cuidado con los altercados orales sin ningún fin. Eso sería desgastante para ti y para los demás. No existe un punto de conciliación en sí. Para los estudiantes, acepta que los profesores son inamovibles y que no puedes con todo ello. Son preceptos tan antiguos y para tu modo de ver caducos. O sea, que a lo mejor tienes en clase algún tutor o maestra que a lo mejor su concepto o su forma de estudio sea muy anticuado. Tendrás que adaptarte a ello porque ciertamente puedes tener más de un disgusto por ello. Aprende de ellos, pasa la asignatura y tendrás además tiempo para romper con todos los paradigmas del pasado. No te cierres porque al hacerlo volverás a aquello que detestas. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo. Tienes un día muy divertido, muy estructural. Os ayudáis mucho a ordenar cosas y ciertamente os sentís muy muy bien. En segundo lugar, con personas del signo de Leo. Tienes un día dulce, feliz y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries. Se potencia mucho el liderazgo, el entendimiento, el llegar a acuerdos y el saber muy bien qué os otorga, qué lugar se os otorga a cada uno. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día Géminis. Hasta mañana.